Para finalizar entonces esta noche con ustedes, Robert Reyes. Gracias. Es complicado que tú me evalúes, es complicado que tú me evalúes, las aparentes paredes entre lo que fue y será, entre lo que es y lo que debiera ser. Todo eso lo tienes a tu disposición en las neblinas declinaciones del capítulo, los faros a lo largo, los mares, los puentes oscuros, todo lo que tiene que ver con la muerte y también lo otro. Tú no eres más que una palabra. Yo quisiera que fueras más, quisiera sembrar este poema con tu semilla. No nos engañemos. Los dados de Malarmé pueden enloquecer al más fuerte. La ira de Nietzsche es al fin y al cabo poesía para los instruidos. Yo mismo enloquecí con unos cuantos párrafos venenosos en la flor de mi vida. No me has dado abrir el mundo subterráneo como lo hiciera Breton en su presoluble. Tampoco tengo el orgullo de Kafka. Pero ya estoy hablando de mí. Quiero hablar de ti. Tú dirás, no te conozco ni me conoces. Estoy seguro de conocerte en la ilusión temporal donde el dolor nos unía como a dos cien meses. En este momento abandona el escrito y la tentación de conocerlo. Me limito a unas cuantas operaciones lingüísticas. Es la voluntad de la infinita correspondencia del poema, del lenguaje que tiene entrada y salida por donde se termina. Cuando de noche os culto los aparecidos y mi razón es un arco que secreta pesados granos de oro, entonces soy una antorcha que brilla en lo circular, el raivén de los ángeles, para despertar en un sitio que he imaginado, en un recor de la literatura. Una sombra vino a mi lado mientras yo dormía y me dijo al oído, yo soy una sombra completa, yo soy nada más que sombra. Y entonces la sombra entró en mi sueño y aleteó por la nada de mis visiones y me dijo de sueña que yo no podía ascender a su existencia completa. Era un ángel de sombras. Por más que mi espina dorsal intentaba apoderarse del eje de la aleteante sombra, por más que yo trataba de dejar el cuerpo para ser completo como ella, solo conseguía la impresión angustiante de no descansar. Hasta que mi lenguaje adquirió conciencia del régimen de la muerte. Comprendí que la sombra durante años había escenificado un espectáculo de luz hiriente para intentar de convencerme que ella pertenecía al reino de la luz y que había logrado impecablemente su propósito. Ella resultó ser el total reverso de mis sospechas, el total despiste de mi espíritu. Ya no debo pensar en exteriorizarme carnalmente en luz. Sería como el caracol que rosa el nervio de la inversión de la atmósfera. Sería como la atmósfera que se suicida en favor de la transparencia. Debía aceptar mi muerte y ella me aceptaba bajo ciertas condiciones. Ahora bajo el velo de la tranquilidad encargo de demonios que llegan desde diversas direcciones para lidar en el fondo del ojo. Unido de demonios, unido de flechas diviertes. Antaño tomaba mi cráneo y lo arrojaba en el espacio inmaculado, al espacio vacío de ideas y donde ni siquiera el infinito puede ser nombrado. Hoy dejo que se resuelva mi obsesión. La obsesión del ángel de luz llegó a mis noches para revelar su verdadero nombre. Sombra que solo es sombra. Sombra que quiere ser contemplada difusamente. Sombra que quiere unificarse con la muerte. Un ángel de sombras perdido en la sombra cotidiana de objetos y de casas cuando cae la tarde. Es el barrio que había olvidado sus guantes, ensangrentados en la ranura de mi ventana y con sus puntiagudos argumentos, puntiagudizado en la condición de una sombra. Esa sombra como césped en llamas o catedral puesta en cuje en paranormal. Esa catedral como ojal o nube sobre entera. Ese era el punto de barrio en su línea gruesa del acondecimiento o la cama vertical de las lechuzas en otro otoño difícilmente repetible. En este chorro la casa había reflejado un barrio tras los vidrios empañados y un cadáver interpuesto en la línea. Sobre las pisadas de los fantasmas hubo una línea de sal quebrada y restituida en los cuatro elementos y por lo tanto el barrio era rojo y verde, alternativamente, como una inmensa llama en zona de hielo automático y trizado, una gran sonrisa equívoca, feliz y náutica. Cuando prolongamos algo nos damos cuenta que estoy más lejos que el reflejo de una mano en crispadas casualidades que hierven en el sobre que trae el cartero con una larga sonrisa pétrea y que cae sobre el suelo caminado con un sonido de golondrinas pariendo con el pretexto de no conocer el infinito en sus detalles. Por lo tanto, la mano de barrio puede quemarse infernalmente si el perro sale y se crucifica hasta volver desde el exterior de un reloj. El reloj que se enreda en el ojo moribundo y así profundiza la claridad de origen y la esperanza de taciturnos deportistas en los bancos de queso. El barrio puede no gustarme, pero no por eso traeré a mis reinos de escasez en su triturada salsa con o sin sombra que rueda éxtasis en éxtasis sobre los tablones fríos de mí mismo. No por eso olvidaré mi hígado en la ondulada garganta de la gaviota. Sepan las ciudades, rugir, en mi barrio con una buena tabla en estado de parto psicológico y la catedral seguirá siendo de cuero y una amplia calle prestará oreja y guisadura a la lógica que ha sido puesta. Un perro sale de la sombra y la sombra le paladea como serpiente. Una caracola es el puente entre la vida y la ciencia y la palabra es un perro que devora su beso al revés. En la gaviota de mi barrio hay el transcurso del tiempo. En el sótano de mi barrio hay la gaviota subterránea. Sobre el plano de la irrealidad una nube escapa hacia la realidad y se hace invisible en el entramado de mis dedos. Y mis dedos como unos perros ladran a la nube que se pega a la mano del tiempo. En mis días hay un ayer coagulado y puesto en biocanidades y los sucesos chispean y se hacen cruz atizada por el hielo del aliento. Y la mano de la nube es una advertencia a los petrios y los petrios rebotan logrando del agua con una mínima mano y un camión de sombra se detiene frente a mi casa. Soy la ave reconstruida en la floresta y la lógica me insulta desde lo superior de un palo. El mar, mientras tanto, sella sus olas con delgadas líneas blancas. La nada coloca a una efectora en la espuma y entonces la vida es bella como un cactus corriendo cien metros planos y a la flor sobre el abismo se la desahoga en la boca y la espuma progresa en cadena. Eso sería. Gracias. Gracias.